que tal amigos de maquiportv nos encontramos de nuevo aquí en el canal 176 recuerden todos los miércoles de 9 a 10 de la noche y lo pueden ver también a través del internet como canal 176 punto tv en este momento nos encontramos en la entrevista con iván díaz robledo bienvenido iván muchas gracias maquio por la invitación un honor venir aquí a tu lugar siempre es un placer visitar por acá las esquinas de la zona norte y cada semana viene pero bueno vamos a dejarlo así no es cierto qué bueno que estás aquí hoy en la pregunta de todos quién es iván robledo y qué hace pues soy un ser humano masculino que me dedico pues a tratar de vivir lo más libre posible y mi profesión es el cine trabajo desde varios ángulos como vídeo arte y soy empleado de industria cinematográfica en producción si este has tenido aparte del programa de cine yo te he conocido en otros en otros ámbitos culturales no este creo que las talleres también de cine y has tenido algunos de guiones o guionismo no sé cómo se llama miré un cartel entre dentro facebook me puse un poquito más investigarte y has traído algunos artistas de todo el mundo a tijuana así es que platícanos de tus experiencias en otras partes del mundo porque sé que has viajado también mucho a través del cine pues ya ha sido una mezcla digamos que mi trabajo base como artista es de alguna forma además del acto creativo buscar el arte como un medio para el desarrollo humano entonces y eso me ha llevado a trabajar como en varios campos desde dar talleres a sectores que les interesa capacitarse profesionalmente o talleres en comunidades donde se vaya así la entrevista es que estamos bien formales y no manches ya ok estás talleres de que más ya quita la formalidad ya todo finche serio para que la gente sepa yo ya te conozco pero tú dino y en qué bueno y también este me dedico a dar talleres en comunidades de distintas no he trabajado con casas las ideas en el club de niños y niñas en distintos barrios y del proyecto que tú hablas de artes internacionales fue en 2010 fronteras pues un programa educativo a través del arte en distintas comunidades y distintas disciplinas artísticas danza cine plástica performance arte público etcétera y pues si este trabajo me ha llevado desde en el cine pues a trabajar en distintas partes del país y como artista y como digamos usar el arte como desarrollo humano pues también me ha llevado a brasil a para que aprendiéramos un poco hiciéramos una investigación de cómo funcionaban ya desde el manejo de recursos las organizaciones el trabajo que ya se hacía con la pues con el ejercicio de tratar de implementar o adaptar eso que se aprendió ya acá no justo cuando fue eso se acababa de pasar toda la racha de violencia aquí en las ciudades pero el país seguía viviendo el terror de esta guerra tonta de calderón de natura fíjese que yo no recuerdo bien en el año que me tocó estar a mí en medellín pero medellín fue un un lugar laboratorio de experimento para la prevención del delito a través del arte y la cultura y me tocó estar en ese en ese congreso que se hizo aquí por parte de la procuraduría general de justicia estuvimos en san diego tijuana y medellín y creo que medellín era el ejemplo de cómo combatir la violencia con el arte y la cultura totalmente de hecho pioneros yo creo que en el en el mundo hacerlo y otras ciudades como barcelona bilbao han usado el arte no a través de no sé bilbao para rescatar la ciudad hizo el google no consiguió que es un super museo de arte contemporáneo pero su digamos que su aplicación fue prácticamente con fines económicos no como incentivar un turismo en una ciudad que prácticamente una ciudad industrial con dinero pero industrial es como darle un giro a que se convierte en una ciudad turística pues el museo pero medellín pero no tuvieron la suerte de justo tener candidatos independientes más que independientes a candidatos civiles independientes realmente no el ejemplo de de fajardo y antanas mocos en en bogotá pues uno era matemático el otro trabajo no un filósofo y matemático se me lo recuerdo matemático trabajador social que entran al poder y empiezan a hacer cambios radicales en la forma de de manejar una ciudad no hay una de las grandes entonces el arte pero creo que aquí lo importante es la cultura la cultura que abarca más allá del arte implica toda una serie de valores costumbres y manejo de muchas cosas el uso del espacio público y fue lo que empezaron a modificar no entonces no modificaron de sus grandes avances pues fue la modificación de todo el sistema de transporte que además ligaron a centros culturales para conectar distintos barrios más marginados y los hicieron no las famosas estas parques bibliotecas donde además de talleres de talleres artísticos de fotografía de vídeo de pintura de rap de danza también se convertían en espacios de recreativos de espacios de usos públicos para descansar para llegar a la escuela y a estar sentado en la banquita en una edificación además arquitectónicamente agradable y en algunos pues también daban como apoyo a mamás solteras clases extracurriculares entonces se convertían en como centros integrales en distintas modalidades y que pusieron estratégicamente en zonas de bastante violencia imagínate y con el tiempo han funcionado bastante y esto una cosa han hecho digo muchas cosas han empleado ellos no como y soltar y algo y un cambio muy fuerte que desde lo político se hace es soltar dinero entonces si mal no recuerdo en esta ocasión alrededor del 20 por ciento del presupuesto de la ciudad se va a educación y cultura entonces museos es a través de estos programas como ustedes que salen a promover lo que tenemos de cultura de tijuana que no se vea la tijuana coqueta que todo mundo está promocionando que no será la tijuana coqueta sino la tijuana que realiza que hace que crea que construye este debe de otro punto no entonces tú me enseñaste a que lo que hacemos trasciende a otros lugares no nomás es más que en la zona norte y en esa parte te agradezco mucho y por eso siempre te considero mi amigo y siempre te hablo y te miro con mucho cariño muchas gracias maquio y pues qué te puedo decir es a veces uno le cuesta trabajo ver la dimensión del trabajo que uno hace y pues tu chamba pues que has hecho aquí en la zona norte de hace muchísimos años con tantas generaciones y tantos niños y mamás y gente que está todo alrededor y también el esfuerzo que siempre has hecho por la sencillez de hacer un bien con la humildad de simplemente chambear para tratar de mejorar algo sin con poca pretensión y eso y fíjense que repercute mucho porque es que hay gente que tiene un trabajo bien o una posición muy bien económicamente que quisiera hacer estas partes de las labores que hacemos nosotros y que al final de cuentas no lo pueden lograr en eso aprovecho para mandar un saludo a la señora blanca nieto de san diego que ella siempre está preocupada por patrocinarnos la onda deportiva balones uniformes cosas y para nuestros jóvenes y niños creo que es parte también de lo tuyo este en el transcurso del cine que logras realizar los sueños a gente que a veces quiere participar en algo así no híjole pues no no lo pondría así más bien porque digamos cuando yo contacto a través del cine con la comunidad no no los trato de meter a vender la idea de que pueden ser cineastas en el futuro más bien uso por los recursos que el cine puede tener como para generar dinámicas como desde el teatro desde la creación desde la representación para sobre todo fomentar la creatividad en comunidades vulnerables porque una de las cosas desde que desde mi postura digamos como artista considero que lo que puedo aportar es creatividad y creo que la creatividad es un pues una cualidad importante para que puedas sacarte de distintas situaciones una persona creativa no necesita ser necesariamente artista aunque el arte es bueno para la gente porque implica cómo puedes tener tu alrededor con un espacio agradable con colores sutiles menos saturados este también psicológicamente eso te ayuda pues a tener una vida entre más cosas tenga uno acumuladas no vives ligeramente menos tranquilo que tener un espacio más grato para convivir con tu familia ese tipo de cosas y por otro lado la creatividad aplicada a cualquier oficio en la carpintería incluso hasta para resolver una problemática digamos que el cine el cine cuenta con varias herramientas filosóficas psicológicas y prácticas que funcionan muy bien para trabajar con la comunidad pero no con esta promesa de vengan a hacer cine o después de aquí yo voy a poder invitar a trabajar en el cine porque pues no es real no la verdad que el cine de su parte más este desde su industria pues es bastante más frío y es tan me engañaron entonces si si no es yo no puedo ayudarle a nadie a lo mucho de repente lo contrataré para algo dije voy a traer al productor para ver si me invitan a una película a lo mejor usamos tu casa es un poco complicado tenemos que despedirnos y van es una lástima de veras ojalá hay otra oportunidad en la que hagamos un tipo mesa redonda aquí 23 compas y platicar de ahora sí de tema abierto debate si quieres pero pues quiero agradecerte y tienes algún mensaje alguna invitación que hacernos diéndolos aquí en la tele para que la gente sepa dónde andas que andas haciendo y queremos invitarlos ahorita pues no hay nada presente más bien me queda como agradecerte porque por el espacio si me gusta venir por acá y pues con todo gusto acepto cualquier invitación a debatear o practicar o a lo que sea muy agradecido y pues nada dar las gracias aquí a que todo el mundo le dé like y role el vídeo pero con base que hace más que que lo compartan por todos lados porque que apoyar muchísimo estos esfuerzos independientes que se hacen para pues generar alternativas de la porquería que generalmente se pone en la televisión disculpen mi pero bueno es verdad hay que decirlo entonces este y pues nada yo voy a apoyar aquí a donde es una tarjeta de de audio para que puedan grabar su audio directo a la computadora ya ven amigos que les cuesta donarnos algo y abro la invitación a que puedan compartir su tiempo conocimiento equipo demás para pues que maquio tv x tv pueda ir creciendo y mejorando en sus producciones que están haciendo una muy buena labor y que vengan a recuperar el enviado de navidad tenemos la cosa de los niños de la zona norte así es que todos bienvenidos exactamente pueden traer focos y no es por lo que creen y menos de aquí en la zona de esos de polvito mejor y pues nada maquio gracias y sigue con tu chamba y pues bien felicidades pues muchas gracias a iván esta fue la entrevista muy amena con iván creo que vamos a seguir platicando pero pues por lo pronto nos despedimos de iván díaz robledo muchas gracias qué tal amigos de maquio por tv nos encontramos aquí nuestro programa el día de hoy en esta ocasión queremos agradecer el patrocinio al restaurante 100 años quien nos está haciendo llegar unos certificados para con una escena para dos personas para aquellas personas que llamen en este momento y nos puedan patrocinar algo para nuestra posada de los niños de la zona norte el restaurante 100 años encuentro ubicado en la zona del río fue fundado hace 19 años tiene una alta cocina mexicana especialidad en comida exótica como escamoles chilequiles grillos y cocodrilo cuenta con cuatro salones para todo tipo de eventos hagan su reservación al 6 34 30 39 recuerden está en la zona del río su correo electrónico es eventos 100 arroba yahoo.com.mx los esperamos 3 4 5 2 1 3 4